No mires hacia atrás porque ya es pasado No pienses en el futuro porque todavía está por llegar Vive el presente y hazlo tan bonito Que merezca la pena ser recordado Vive el presente y hazlo tan bonito Que merezca la pena ser recordado Vive el presente y hazlo tan bonito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!